Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Creo que este es el quinto vídeo que hago del gameplay, espero que os esté gustando, muchas gracias por compartir vuestro tiempo. Estoy haciendo los vídeos unos 40 minutos, tampoco quiero pasarme demasiado, pero lo cierto es que este es los juegos que pasa el tiempo volando, te das cuenta y dices, madre mía, pero ya llevo media hora, ya llevo una hora, es un turno y un turno y un turno, es una gozada. Bien, estamos a la defensiva, el terreno es complicado, recordad que este juego la logística condiciona muchísimo lo que se puede hacer y una cosa muy importante es que hemos conseguido construir finalmente una fábrica de metal, porque apareció justamente ese recurso, ahí lo veis un poquito más ampliado, el recurso de metal, esto nos va a permitir ahora tener los metales suficientes para acelerar la construcción de las plantas de reciclaje, de la fábrica y hacer más cosas que tengo previsto. Entonces, ya hice todo lo que tenía que hacer, todos los movimientos de las unidades también, y vamos a pasar turno. Vale, sin combates, dos decisiones, 57 informes, 2400 puntos, hemos conseguido burocracia, espía y más propagandista militar. Bueno, pues vamos a ver aquí, pues ha bajado, ha bajado en los dos bastante. Y esto es bueno, esto es bueno, estamos produciendo ahora 297 de metal por turno, claro, esto permite alimentar ahora mejor a estas dos unidades, a estas dos fábricas, con lo cual esto, en pocos turnos espero que tengamos ya finalmente esto arreglado. Claro, yo ahora otra prioridad, ahora mismo tenemos un montón de prioridades, porque otra es intentar conseguir reemplazar las bajas que hemos obtenido, que son ya 800 unidades. Necesitamos reemplazar para volver a colocar a las unidades de infantería en el estado óptimo para poder combatir al 100% de su TOE, de su tabla de equipamiento. Y vale, vamos con los espías, vamos a cambiar, vamos a enviar un espía arriba. Hemos conseguido un 61, lástima porque hubiera estado bien un crítico. Y qué más podemos hacer, pues tenemos este propagandista militar, que se lo podemos enchufar a esta unidad, por ejemplo, que es el batallón tercero de Kitz. Pues vamos allá, objetivo, tercer, batallón de Kitz. Y hecho. Y ya la tiene ahí incorporada, aquí está. Nueva organización, vale, tenemos el consejo de diseño de modelos, servicio secreto, asuntos externos, ministerio de interior, ciencias aplicadas. ¿Qué podemos hacer? Pues... Vamos al servicio secreto de momento. Entonces tenemos una oportunidad de entrenamiento, de hacer una unidad especial en el primer batallón independiente de infantería. Podemos crear un comando o un sargento veterano. Vamos a hacer un comando. Bien. El batallón, primer batallón independiente. Miramos aquí en Kitz, primer batallón. ¿Cuál es? Independent Infantry Battalions. Vale, aquí está. Comando. Aquí lo tenéis. Bueno, si consiguen llegar a su objetivo, hacen una tirada de... O sea, tiran un dado de 250. Son 200 puntos extra de valor de ataque para las tropas con las que están agregadas. Es decir, que a la hora de atacar los comandos otorgan un plus especial. Está muy bien. No obstante, hay un 10% de oportunidades que los comandos pierdan por ronda de combate en su vida, debido a que es una actividad de riesgo. Vamos a pasar el turno. Vale, nuevos combates, sangrientos. 1300 de infantería ha perdido al enemigo. Nosotros hemos perdido 100 más. Más puntos burocráticos. Y nuestro nivel de administración ya ha llegado al nivel exigido. No sé si os acordáis, pero en el vídeo anterior aceptamos una promesa de incrementar nuestro nivel administrativo. El nivel administrativo se puede incrementar o bien abriendo nuevos ministerios, que es lo que hemos hecho. Hemos hecho dos ministerios nuevos en poco tiempo. O creando edificios burocráticos, etc. Bueno, en este caso lo hemos conseguido de forma automática. Y hemos cumplido nuestra promesa. Y además tenemos nuevos eventos aquí. Hemos conseguido una nueva estatagema. Y nuestro nivel de administración ha incrementado. El nivel de administración es importante porque permite obtener más puntos burocráticos. Hacer más eficiente a todos nuestros ministerios. Nuevas estatagemas. Vale, hemos conseguido un nuevo fate point. Eso está muy bien. Seguramente por la acumulación de bajas que está sufriendo el enemigo, el juego nos recompensa con un nuevo punto de destino. Y vamos a ver cómo están los assets. Bueno, va bajando, le cuesta, pero ya estamos a un turno y a un turno coma dos de acabar estas construcciones. Observar la comida. Está bajo mínimos. Hemos conseguido una nueva unidad militar. El regimiento móvil muy potente en cuanto a que tiene muchos elementos de combate, o charla, milicia, artillería. Esto es milicia. Es unidades que aparecen gracias a esos cuarteles también que hemos conseguido crear de nivel 3 que permiten incrementar la militancia. Recordar que han aparecido diversas estrategias que nos han permitido construir unos barracones. Y esos barracones los hemos mejorado hasta nivel 3. Aquí están. Esto permite incrementar la militancia y, vamos, incrementa la producción de reclutas para la milicia. Entonces la milicia es algo que no podemos controlar y van apareciendo de forma espontánea. Podemos moverlas a muchos sitios. Aquí lo que vamos a hacer es mover esta unidad ahí. Y esta la vamos a mover aquí. Y esta unidad la podemos dejar de momento aquí y la utilizaremos como reserva. Incluso la podríamos sustituir. Vamos a enviarla ahí. Vamos a sustituir esta unidad que está recibiendo mucho castigo. Es la unidad que está perdiendo puntitos de infantería turno tras turno porque le están atacando con fuerza. Vamos a ver si la podemos llevar aquí y hacerla descansar un poco. Decisiones. Nuevo director para el servicio secreto. James Bond. Vale, pues vamos a ver. Tenemos a este personaje. Los dos son buenos. Pasa que el servicio secreto utiliza más habilidades vinculadas con lo azul. Más que lo verde. Esto lo digo porque si observáis, aquí en verde tiene un valor alto, pero en azul ambos son flojos. Entonces, vamos a escoger al chico, a Paul Jabba. Vale. Y tenemos actividades de campo, actividades de operaciones de campo, operaciones de espionaje, seguridad interna. Seguridad interna la vamos a reducir. No tenemos problemas ahora mismo de seguridad interna. Vamos a reducirlo a un 10. Y esto lo vamos a dejar en un 45-45. No, perdón. Esto es un 34. Vale, un 34. Sí. Vamos a dejarlo en un 10. No, vamos a dejarlo en un 10. Sí, ya lo decía bien. Vale. Ya lo decía bien. Y vamos a centrarnos más en crear cartas de estrategia para hacer espionaje. A nivel interno, de momento, no tenemos problema. Vamos a seguir pasando el turno. Vamos a ver si acabamos las construcciones que tenemos en marcha. Bueno, sigue poco a poco el desgaste. Nos están atacando los pueblos libres. Nos están haciendo un desgaste sensible. Vale, hemos descubierto una nueva tecnología. Esto es el investigador militar. El rifle automático. Genial. Esto es una mejora. Tres nuevas estratagemas. Observar que ahora, con la entrada del nuevo ministerio de tipo James Bond, agencia secreta, ahora tenemos una nueva carta de espías, que esto en vez de enviar únicamente un espía como esta, a esto lo que envía es un equipo de espías. Incrementa muchísimo más los puntos de reconocimiento. Vale, observar. Aquí ha bajado a 0,3 y a 0,5. O sea, estamos a punto ya de completar la construcción de esto. Esto nos dará un impulso y me estoy quedando sin comida. Esto lo digo diciendo varios turnos. Voy a tener que gastar los créditos, que tampoco estoy ganando créditos, no os penséis. No voy a poder mantener esto por mucho tiempo. Vamos a gastar, vamos a comprar un stock de comida de 400. Y, bueno, esto es lo que cuesta ahora. Voy a gastar esto. Vamos a tener una reserva. Y lo primero que haré enseguida que tenga un poco es construir una granja. Porque necesitamos una granja, sí o sí. Vamos con las decisiones estratégicas. Tenemos operación... Ah, perdonad. Esta carta que os he dicho de espionaje no es correcta. Es que se parece mucho visualmente. Esta es para investigar a un líder. Pero hay una carta de espionaje que es muy parecida a esta en el dibujo de fondo. Que lo que permite es generar un equipo de espías. En vez de ser un único espía son varios y el efecto es multiplicador. Bueno, en este caso es porque si tuviéramos a un líder que fuera corrupto, podemos intentar utilizarlo para que nos devuelva el dinero. ¿Cómo podemos saber si un líder es corrupto o no? Bueno, podéis hacer un gabinet overview, personal overview. Y aquí, cliqueando en cada uno, podéis ver en corrupción si, bueno, se sabe si es un personaje corrupto o no. Entonces, le echáis un vistazo si consideráis que hay alguien que es muy corrupto. Esas cartas os permiten recuperar parte de ese dinero que está robando el corrupto. Bueno, este es un evento para incentivar, motivar a la milicia. Entonces, la milicia ahora mismo estamos en una relación de 60. Si construimos esa placa nos costaría un punto político. Incluso lo podríamos incentivar con dinero. Pero el dinero lo vamos a necesitar para mantener la economía. Así que de momento vamos a conformarnos con la placa. Y poco más. Esto no incrementa la militancia. Básicamente, solo la relación con los ministros implicados. Espías. Vamos a seguir espiando a estos de aquí. Vale. Por poco no hacemos un crítico. Y lo he hecho. Tenemos un nivel de reconocimiento ya de 14. Que ahora incrementará 16 o 15 por ahí. Vale. Pues ya veis, de momento aguantando. Y como veis, el juego lento en cuanto a desarrollo. Es decir, poco a poco vais viendo que vamos teniendo más ministerios. Sí. Más investigaciones también. Pero no es un juego de conquista fácil. Requiere primero tener una base. Y esa base pasa por acabar estas construcciones que estamos teniendo. Que nos está costando tanto acabar aquí. Vale. El refuerzo de milicias que hemos hecho arriba nos ha venido muy bien porque se han estrellado. 2.500 puntos burocráticos. Nuevas estrategias. Y vamos a ver. Yo creo que aquí ya hemos acabado las construcciones. Efectivamente. Genial. Mirad ahora cómo se ha incrementado aquí todo. Entonces, inmediatamente, sin faltar ni un momento, vamos a colocarnos aquí encima. Y vamos a construir una granja. Entonces, recordar que la granja, teóricamente, el terreno es apto para poder plantar plantas terráqueas. Y no tener que construir una cúpula. Pero como hace demasiado calor, esto lo expliqué en el tercer vídeo, creo, o en el segundo vídeo. Pues entonces no podemos construir a cielo abierto. Vamos a tener que utilizar una cúpula. ¿Qué tiene de bueno la cúpula? La cúpula permite hacer que sea más eficiente el uso del agua. Veis que aquí solo utilizamos 200 de agua, mientras que si estamos a cielo abierto, necesitamos mucha más agua. Así que, también dependiendo un poco de qué entorno se encontráis, os interesa un tipo de instalación u otra. Otra cosa muy importante también es que esto necesita energía. Porque es una cúpula, es todo más automatizado, requiere más energía. Bueno, tampoco vamos nada, no tenemos problemas de energía. Así que vamos a construir esa granja. Que nos va a proveer de 200 de trigo, de comida, por turno. De momento vamos a aguantar con el stock que hemos comprado. Pero lo importante es este. Esto es un grandísimo paso. Lo que acabamos de hacer nos va a permitir generar ahora muchísimo producto de metal, muchísimo producto industrial. En fin. Es un descanso. Y esto ahora sí lo que nos va a permitir es reemplazar esto. Necesitamos 9 puntos de reemplazos. Pensad que cada punto se multiplica por 100. Esto cuesta muy poquito a nivel de, realmente, ahora mismo a nivel de metal y puntos industriales es poco. Vamos a hacer un poquito más. Para sustituir posibles bajas. Vamos a producir esos reemplazos. Ahora que aparece 1200, son los reclutas que tenemos para reemplazar. Para poder reemplazar. Y aquí son los que realmente necesitamos ahora mismo. Esto del HQ lo que hace es distribuirlo automáticamente a través de la red logística. Y eso significa que estas unidades que están tocadas, recordad que solo son unidades de infantería. Es decir, donde pone GI. Por ejemplo, las unidades de milicia, la unidad de milicia una vez destruida se destruye. No reciben reemplazos o funciona un poco a su rollo. La milicia la controlamos únicamente, lo que son sus unidades una vez han sido creadas. Pero funciona un poco como si fuera una entidad independiente. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es asegurarnos que podemos, digamos, darle un buen uso. Nada más. Intentar incentivarlo y poco más. Bueno, aquí están llegando más a la frontera. Pero yo creo que logísticamente deberían empezar a notarlo. Que quizás deberemos enviar alguna unidad más para cubrir este hexágono. Y tapar. Vamos a construir... Vamos a levantar una nueva unidad. Una unidad independiente de infantería. Vamos a levantar dos. Me da un poco de miedo porque estamos estresando mucho la economía a nivel agrario. Pero bueno. Vamos allá. Decisiones. Otra vez la iglesia del síndico solicita una donación. Lo siento, pero no. No tenemos 430 y pico de créditos. Pasamos turno. Vale. Sin novedades. Fantástico. 2500. Nueva estratagema. Un shadow spy. Un espía en las sombras. Esta es una nueva estratagema. Una nueva carta. Bueno, aquí yo creo que están muy agotados. Observad que ya hemos reemplazado las bajas. ¿Veis? 10 puntos. Esta unidad le está costando un poquito más. Porque es milicia. Y la milicia no tiene esos reemplazos. Pero ya hemos reemplazado las bajas en el resto de unidades. Esto lo podemos ver aquí en Reemplacements. Efectivamente. Ya ha hecho la distribución de reemplazos. Estamos dentro del aparato logístico. Y así lo podemos hacer. Vamos a enviar una de estas unidades aquí abajo. Para cubrir este perímetro. Y esta otra la vamos a enviar ahí. Por si aparece. Por si el enemigo hace algo así. Y nos entra por esta zona. Vale. Pues la granja. ¿Cómo va? Un turno. Perfecto. Tenemos un montón de máquinas. Que conseguimos en los primeros turnos. O sea que vamos bastante sobrados. En ese aspecto. Cartas estratégicas. Vamos a enviar espías. No sé si hay más. Vamos a enviarlo aquí arriba. La verdad es que tenemos un poco de mala suerte. Porque no estamos haciendo críticos. Que nos dobla el efecto. Tengo de nuevo la posibilidad de mejorar el casino. Vamos a gastarlo. Objetivo. Aquí. Vale. Esto nos permite conseguir 500 créditos más para el sector privado. Estas son buenas cartas económicas. Lo que es incentivar al sector privado. Entonces si vamos aquí al apartado de casino. Ya tenemos un casino de nivel 2. Que va a proveer 100 de Quality of Life. Fantástico. Bueno. Seguimos estando mal de comida. Entonces. Como queda un turno. O quizás un poco más. Antes de poder. Vamos a tener que comprar más comida. Vamos a gastar. Estamos gastando 187. Vamos a comprar 200. No tengo mucho dinero. No estoy haciendo tampoco mucho dinero. Vamos a ver si con estas construcciones que estoy levantando. Puedo mejorar un poco la economía. Pasamos turno. Vale. Hemos perdido 100 de infantería. 600 de infantería enemigos destruidos. Tenemos una nueva carta. Y aquí la IA se está colando. Nos ha capturado Rixi Base. Vamos a tener que reaccionar. Y esta unidad que quería enviarla aquí. Pues vamos a tener que cambiar de orientación. Y esta unidad. A ver. Aquí tengo una ciudad. No. Vamos a enviar esta unidad aquí. Vamos a ampliar ahí. Aquí estamos muy cerca de la red logística. Vamos a ampliar el perímetro. Aquí a la que puedo intentar atacar esta ciudad. ¿Esta ciudad cuánto tiene? Es que es muy grande. Son 22.000. Esto sería un botín realmente interesante. Y aquí no parece que haya nadie. O lo han abandonado. Esta población son 13.000 habitantes. Vamos a probar suerte. Pues sí. Efectivamente. O bien han sufrido ataques y están muy desgastadas. Vamos a ocupar esa población. Nos vamos a quedar ahí. Y esto es un buen botín. Más población para nosotros. Y ya tenemos la granja construida. Pero nos hemos quedado sin comida. Entonces, si cliqueo en la granja. Vamos a intentar. Porque la granja produce una cantidad. Pero por lo que voy a necesitar muchísimas. Vamos a mejorar la granja. Esta granja permite construir, de hecho, de base 200. Pero ahora con esta vamos a construir 500. Esto nos cuesta un poquito más de agua. Más energía. Pero tenemos los recursos ahora ya. Gracias a la fabricación de productos. Las fábricas que hemos hecho. Vamos a mejorar la granja a nivel 2. Y con eso superamos la situación. Entonces voy a tener que comprar algo de comida. Voy a gastar 100. Vale. Vamos a tener un stock más lo que producimos. Vamos a ver si así. Tenemos reemplazos de sobras. Y decisiones estratégicas. Vale. Distribución del presupuesto nacional. Consejo económico, consejo militar, servicio secreto. Tampoco creo ahora que... Voy a dejarlo así de momento. Y tenemos ahora... Oye, habrá que cada vez aparecen cartas nuevas. Por ejemplo, esto nos permite apoyar ahora a una facción. Y para que os hagáis una idea, por ejemplo. Claro. Al clicar aquí nos dice que tiene que ser un régimen mayor. Es decir, esto es un régimen menor. Y este es un régimen menor. A medida que van avanzando los turnos, se van creando regímenes cada vez más potentes. Y en este caso, no podemos utilizar ahora mismo esta carta. Entonces vamos a utilizar esta... Si es que... Podemos utilizarla sobre la facción que no está alineada. Y así debemos un poquito ver lo que hay en esa zona. Y aquí el verde se está avanzando por esta zona. Vamos a enviarla aquí. Vale. Y eso nos permitirá tener un poco más de idea de lo que hay en la parte izquierda. En esta zona de aquí. Vale. Pasamos turno. Nuevos combates. Hemos perdido... Han perdido, perdón. 400 de infantería. Y de nuevo elecciones. Y la mayoría... El síndico Unión, que si bien ha sido el partido que ha ganado las elecciones hasta ahora, lo ha vuelto a hacer. 2.500 puntos burocráticos. Vale. Pues aquí hemos fallado. En los assets de investigación, habíamos hecho una promesa de tenerlo a un nivel determinado y no lo hemos conseguido. Bueno. Esto hará bajar un poco, digamos, lo que vale mi palabra de cara al exterior. Los exploradores han encontrado armamento especial. Nos permite construir una nueva unidad con armamento potente. 300 soldados. Y aquí tenéis nuevas estratagemas que generan nuestro servicio secreto. Sobre todo. Vale. Aquí nos han ocupado Rixivase. Rixivase es una ciudad de 2.600. Esto es una pega. Decisiones estratégicas. Vale. Nos solicitan que el profile democrático, es decir, esto de aquí, aumente a 63 puntos. Bueno, pues vamos a aceptarlo. Porque más o menos va encaminado hacia donde nosotros queremos. Tenemos un poquito más de idea de lo que tenemos. Fijaros que ha aparecido aquí el espía. Está haciendo su trabajo. Y ya tenemos una idea del territorio que hay en la zona no alineada. Vamos a seguir en la parte de arriba. Vamos ahora con el Sobaran. Hemos conseguido un 73. Lo superamos. Y seguimos teniendo más información. Aquí un poco para que os hagáis una idea. Bueno, aquí estaría bien. Aquí hay muchos sitios donde podemos reciclar. Pero bueno, todavía hay que enviar algún explorador, algún espía más para poder mejorar. Aquí tenemos bastante claro lo que hay. Aunque también podemos mejorar todavía más la información. Porque no sabemos dónde está su capital. Tampoco podemos ver demasiada cosa. Bueno, nos ha capturado Rixi Base. No sé qué capacidad tiene esa unidad. Si es muy fuerte a nivel de combate o no. Y podemos probar. Pero cuando no tienes información es complicado. Para que os hagáis una idea. Si yo quiero atacar. Aparece esta ventana. Nos dice más o menos la estimación de los modificadores ofensivos. Cuál es el nivel de preparación de la unidad. La preparación del nivel. Cómo se modifica esos niveles. Modificador de experiencia. Modificador de experiencia de las unidades. Luego el total acumulativo. El poder ofensivo. Y cómo esos modificadores quedan aplicados una vez todo esto. Pues aquí estamos atacando a través de río. Si añadimos tenemos un 1 contra 5. Es decir que el rival parece que es bastante potente. Tiene 1500 soldados de infantería. Defiende en ciudad. Terreno urbano. En fin. Me he dejado capturar esa ciudad. Y esto es lo que pasa. Vamos a tener que enviar aquí un poquito. Algo más bestia. Para poder lidiar con esta unidad. Vamos a esperar a ver si la milicia levanta una nueva unidad. Y tenemos problema de nuevo de comida. No tenemos dinero tampoco para hacer muchas virguerías. Entonces no sé si tengo alguna estrategia que me permita conseguir dinero. Tenemos estas cartas que nos permiten incrementar los impuestos. Pero. Tampoco os penséis que esto aumenta y de pronto pasamos a cobrar una barbaridad. Ni mucho menos. Sí que hay algunas cartas. Por ejemplo. Lo que pasa es que necesitan fate. Necesitan puntos de destino. Que nos iría bien. Por ejemplo. Estas cartas de aquí. Pero no hay ninguna. Hay a veces algunas cartas que nos dicen. Me hace falta dinero. Y contactas con un banquero. Pero no tenemos tampoco puntos de destino. Bueno. Vamos a utilizar este propagandista militar para asignárselo a alguna unidad. Por ejemplo a esta unidad de aquí. Y bueno. Nos hace falta comida. Pero también es cierto que esta granja está a punto de terminar. Incrementaremos a nivel 2. Así que vamos a esperar. Porque si no me voy a quedar seco a nivel económico. A nivel de pasta. Por un turno no creo que pase nada. Vale. Más combates. Han perdido 300 de infantería. Los pueblos libres. Hemos ganado compañías de estado. Y ya hemos completado la investigación del traje acolchado. Vale. ¿Veis? Tenemos nuevas cartas. Esta de aquí por ejemplo es nueva. Permite atraer a gente libre. Y convertirla en población. Fijaros que tenemos a todas las unidades en negro. Y esto es por la falta de comida. Pasa que ahora ya se ha aplicado. O se verá que ahora ya sí que generamos un plus. Ya hemos acabado la construcción de la granja. O se verá que aparecen ahí como más hilos. Esto fabrica 610 de comida. Así que genial. Esto ahora ya lo tenemos solucionado. Aunque temporalmente hemos quedado en una situación precaria. ¿Veis? A nivel logístico lo mal que estamos. Nos falta comida por todas partes. Vale. El gobierno. Uno de los partidos del gobierno solicita que aumente a 59 puntos como mínimo. Que sí que sí. Esto ya lo hemos comentado. No hay ningún problema. Vamos a crear una nueva organización. Y esta organización nueva se va a llamar diseño de modelos. Esto nos va a permitir crear nuevas formaciones de combate. Vale. Nueva investigación. Vamos al rifle automático. Vamos a centrarnos. Recordad que hemos investigado ahora el traje acolchado. Y ahora lo que vamos a hacer es investigar el rifle automático. Bueno. Aquí ha surgido esa unidad. Hace creo que no sé si en este turno o en el anterior. Una unidad que tenemos con armamento especial. La vamos a colocar aquí. Vamos a tapar huecos. Estamos en una montaña. Y ahora que tenemos bastantes puntos podemos ya enfocar. Podemos ser incluso más ambiciosos. Podemos mejorar, por ejemplo, empezar alguna actualización y gastar más recursos para generar todavía más producto. Por ejemplo, la reciclaje no estaría nada mal. Y eso serían dos rondas. Vamos a hacer eso. Vamos a mejorar la producción de eso. Y vamos a pasar turno. Vale, más combates. El enemigo ha perdido 500 unidades, 500 soldados. Nuevas estrategias más. Y ahora todo el mundo en verde. Ya tenemos un plus. Después de haber pasado además... Ya tenemos un plus. Todas las unidades en verde o en amarillo. Bueno, esto ya pinta mucho mejor. Bueno, vamos con las decisiones estratégicas. Nos dicen que solicitan que nuestros activos burocráticos incrementen a dos niveles. Lo vamos a hacer. Esto significa construir un edificio administrativo burocrático. Ya hacía tiempo que quería hacerlo. Aprovechamos. Lo vamos a hacer. Tenemos un nuevo ministerio para creación de diseño de modelos. Y solo tenemos esta candidata. Entonces, antes de hacer eso, vamos a ver si tenemos estas cartas de zonas... No sé si tenemos alguna operativa nación aquí. Podemos reclutar un mercenario. Podemos reclutar a un junior. Vamos a utilizar un junior. Un mercenario es alguien bastante más apto. Vamos a reclutar a uno. Tenemos muchísimos puntos. De momento ya hemos gastado a uno. Vamos a tener más candidatos. Entonces, si ahora vamos aquí a la toma de decisiones... Aparecen más candidatos. Lo que pasa es que el mercenario no parece que tampoco sea mejor. Bueno, vamos a escoger a... Vamos a escoger a esta chica porque al menos tiene algo un poquito más... En el rating interpersonal. Aunque tampoco es muy influyente. No importa demasiado esto aquí. Vamos a escoger al chico. Vale. Descubrimiento o investigación. Creo que en investigación podemos ya hacer algún tipo de investigación. Vamos a dejarlo en el 40 y en el 60. Y de nuevo, prioridades para el consejo de diseño de modelos. 50 y 50. Aquí podemos construir ahora nuevas unidades. Es decir, tenemos un modelo base de infantería, tal, tal. Y ahora puedo construir, por ejemplo, un nuevo modelo de infantería. Entonces, este modelo de infantería me dice, bien, ¿qué quieres hacer? ¿Un nuevo diseño de cero? ¿O quieres construirlo sobre la unidad que ya tenemos formada? Y lo cual será una actualización de la unidad ya formada. Pues le digo, no quiero ser una nueva actualización. Entonces, ¿qué arma utiliza? Pues mira, va a utilizar el Slug Thrower. Y ahora utilizará una especie de carabina. Tiene un 25 más de potencia de fuego. Cuesta un poco más a nivel de producto industrial. Un poco más de munición. Filtros. Bueno, el filtro, como veis, aparece con un asterisco. Esto es que automáticamente, debido a las condiciones planetarias, los filtros son necesarios. Todo lo que a veces haga un asterisco es obligatorio. No tenemos elección. Entonces, esto ya por sí lo tenemos. Y podemos escoger el Padre Tenbirosuit, que ya lo tenemos estudiado. Esto nos daría 100 de blindaje. Pero claro, esto costaría mucho más de metal. O sea, estamos incrementando el coste de crear estas unidades. Vamos a hacer eso. Y ahora empezará a crear esa nueva unidad. Vale, tenemos un Bond Killer. Es decir, un asesino nato en el 7º Regimiento Móvil. Lo podemos convertir en un comando a hacer un Caballero Guerrero. Esto incrementaría la autocracia. En 11. Vamos a hacer la autocracia. Pues justamente es esta unidad de aquí, la última que apareció por parte de la milicia. Y si ponemos aquí el ratón... Vale, parece ser que lo que asegura es que si las tropas realizan un hit sobre una unidad enemiga, será un Kill. Nuevamente lo que puede hacer es causar unas bajas o que se retroceda. El hit automáticamente lo convierte en una baja. Vamos a enviar un Espía. Vamos a enviarlo aquí. Vale, lo hemos conseguido. Y vamos a probar suerte a ver si encontramos algo arqueológico. 125. Vamos a probar suerte. Tenemos bastantes puntos políticos. Vale, no lo hemos conseguido. Los perdemos. Y vamos a hacer uso de esta carta, que es atraer a la gente libre. Son 24 puntos políticos y esto lo que permite es hacer una tirada para intentar que la población que haya libre en la ciudad se intente asentar. Es decir, aquí en Kids tenemos ahora mismo 42.500 de pueblo libre. Queremos incrementar lo que se convierta en población. En este caso aquí nos dice el pop-up que lo que hacemos es una tirada contra la oratoria, la habilidad oratoria del director de economía. Entonces el director de economía es este de aquí. Y si vamos a su skill de oratoria es cero. Entonces no vamos a conseguir demasiadas cosas. Pero bueno, algo es algo. Vamos a ejecutar. No ha sido muy alto, solo un 28. Entonces cuanto más alto fuera y cuanta más habilidad tuviera sería un plus. Y fijaros, si con 28 y con un mal personaje hemos conseguido 5.900, imaginaros con alguien más habilidoso. Esto permite incrementar la población y reducir el número de pueblo libre. Es decir, es población que acabará pagando impuestos participando de la economía. Bueno, tenemos poco dinero. Entonces podemos ir a comercio y vender. Y vender, podemos vender máquinas, pero las vamos a necesitar. O metal raro. Entonces el metal raro tenemos bastante y se vende a 6.22. Entonces si vendemos todo, obtendríamos un poco de crédito. No mucho, pero es una solución. Vamos a vender 10. Esto nos permite obtener 68 créditos, tener un poquito de margen. Justamente ahora produciremos más de este tipo de material porque estamos reciclando, estamos mejorando la planta recicladora. Y esto incrementará el número de productos que producimos. Vale, vamos a pasar el turno. En el oeste nos siguen atacando. Han perdido 700 de infantería. Y hemos descubierto una nueva tecnología. El director de económico, el hospital. El hospital lo que hace es mejorar el bienestar de la población. Y el nivel de civilización ha incrementado. A nivel 2. Y un pack de estratagemas que hemos conseguido de destino. Mirad, aquí ya aparecen nuevas cartas, como veis, poco a poco. Cartas nuevas. Y esto nos va a ir genial. Tenemos por fin un sacerdote del sindic. Es decir, el culto del sindic nos ofrece un sacerdote que va a participar, incrementa el potencial defensivo de las unidades al que se agrega. Es una especie de unidad adicional al propagandista militar. Este está muy bien porque a nivel defensivo incrementa bastante el porcentual. Y está muy bien. Como veis, hay una mezcla de lo antiguo y lo nuevo. Tiene algo de dune. Las Benjeserit. Estás en el futuro, pero estás todavía con gente que tiene cultos raros, magos, místicos. Es una combinación muy, muy chula. Bueno, hemos acabado de producir la planta de reciclaje. Que ahora produce más de productos metales. Más todavía de fuel. Y más, bueno, productos raros. Y económicamente, veis, estamos en negativo. O sea, estamos teniendo problemas. Esto es porque hemos perdido parte de la población aquí en Rixivase. Y tenemos que pagar a muchas topas. Es decir, que económicamente tenemos que buscar todavía el punto. Pensar que también al construir tantas granjas, tanta industria, tenemos que pagar a los trabajadores. Y estos trabajadores cobran un sueldo. Si queréis saber el sueldo que cobran, esto lo podéis ver aquí. Cuando vais a la ciudad, tenéis varias pestañas. Aquí veis trabajadores. Los trabajadores cobran un sueldo del 0,05 créditos. Esto lo podéis fijar si llamáis a la gobernadora. Clickeáis, la llamáis. Podéis fijar qué sueldo queremos pagar a los trabajadores. Y luego tenemos una política flexible de contratación y despido. Si queremos mejorar un poco los derechos de los trabajadores, también podemos cambiar esto. Para que los trabajadores no se sientan ofendidos. Ahora, tenemos un montón de trabajadores, porque estamos construyendo un montón de fábricas. Esto significa pagar unos sueldos. Como curiosidad, en algunas unidades de combate, de infantería, no la milicia, ha aparecido una nueva unidad que es equipo médico. El equipo médico se obtiene de nuevo lo mismo cuando llegamos a determinado nivel de, por ejemplo, gobierno. Veis la primera bala, burocracia. Justo la última bala de la primera bala pone Unit Fit, Medical Team. Esto permite obtener una nueva unidad, subunidad, en las unidades, que se agrega automáticamente. Y esto lo que permite es que cuando tengas un hit que implique la muerte de una unidad, de una de las subunidades que tiene esta unidad de 10 puntos de infantería, pues hay un 50% de probabilidades que ese resultado de muerte se convierta en una retirada. Es decir, de alguna forma permite incrementar el nivel de supervivencia de las unidades cuando reciben un impacto. Entonces, todo esto se consigue a través de llegar a determinada puntuación aquí, en estos aspectos. Entonces, a esta tercera abdicada de infantería independiente, le vamos a dar una de las decisiones estratégicas, el Sacerdote del Síndico. Esto incrementa el poder defensivo de las unidades. Entonces, ahí está. Ejecutamos la estrategia. Es gratuito. Y aquí la tenemos. Sacerdote del Síndico dobla los valores de ataque en combate defensivo. O sea que, imaginaos, como nos están atacando aquí bastante. De hecho, aquí yo podría pasar a la ofensiva. El problema es que tengo azul. Estoy un poco en situación precaria. Y necesito primero limpiar alguna zona para enviar más refuerzos y hacer una expansión. Y llegar, por ejemplo, aquí tenemos un hotel exótico. Esto es un burdel de lujo. Tenemos un puesto mercenario. Tenemos varias poblaciones interesantes. Nos interesaría avanzar hacia aquí. Y esto lo haremos. No os preocupéis. El problema es que en este juego no se puede correr. Ya veis que ahora mismo hay otras prioridades, como intentar ganar dinero, por ejemplo. Vale, tenemos decisiones. Placa conmemorativa para la milicia. O pagar 200 créditos para hacerla todavía más lujosa, más bonita. No, no. Una placa y vas que chutas. Y se quiere unir a nosotros una población. Un poco lo mismo que pasó en uno de los eventos, creo que en el tercer vídeo o en el segundo vídeo. Vale. En 123-24. Vamos a ver dónde está esto. Porque me suena que está en las quimambas. 123-24. ¡Buah! Ni de coña. Ni de coña. No. Lo siento, pero no. Esto va a aumentar el gobierno. Que nos irá bien, porque tenemos que hacer una promesa. De incrementar en determinados puntos de gobierno. No. Lo siento, pero estás muy lejos. No voy a llegar. Vale, un nuevo candidato para puestos ministeriales y objetivo económico. Actualmente estamos investigando las carreteras asfaltadas. Podemos investigar el hospital. Vamos con las carreteras asfaltadas. Logísticamente nos vendrá bien, aunque ahora mismo tenemos pocas. Pero cuando empecemos la expansión hacia aquí, vamos a necesitarlas. Y mucho. Fijaros ahora mismo que estoy en guerra con esta nación, que no me ataca, porque si alguien piensa es que poco agresivos son. Es que deben estar al límite de la logística. Y yo estoy atrincherado con altísimos niveles. Los 150 de atrincheramiento. Además, observar que a algunas de estas unidades les estoy dando nuevas cositas. Por ejemplo, tengo otra decisión aquí. Este propagandista se lo pudo dar a este batallón independiente. Lo vamos a hacer. Y ahí está. Aquí abajo. Ya se lo hemos dado. Entonces, vamos a hacer una cosa. Ahora que tenemos acumulado bastantes puntos industriales, vamos a construir una carretera. Y lo vamos a hacer hacia aquí. En el pop-up, aquí a la derecha, aparece en blanco que me cuesta 158 puntos industriales. ¿Lo veis? Este número se va moviendo aquí en la parte derecha. Y lo vamos a construir hasta aquí. Perdonad. Hay que darle al botón... Al botón izquierdo, eh, derecho. Ahí está. Entonces, esto me permitirá mejorar la logística de estas unidades. Y en el turno que viene, ya podré empezar a hacer ataques. Porque estas unidades de tanto atacar se han desgastado. Y eso me permitirá avanzar y empezar a ocupar más territorio. Vale. Espías. Pues, mirad. Aquí aparece... Un nuevo imperio. Bueno, una nueva zona. Que es Silverhead. Es una facción menor. Pero está muy lejos. De momento... Vamos a centrarnos aquí. Vaya, hombre. Por uno. Por Dios. Vale. Pues... El Shadow Spy está bien porque este es una especie de personaje que lo podemos agregar a uno de nuestros ministerios. A uno de nuestros ministros. Y cuando tenga que hacer una tirada contra una de sus habilidades va a recibir un plus. Por ejemplo, esa tirada que hicimos para ver si se unía gente libre hace unos turnos con una carta estratégica. Pues... Que iba contra la oratoria de ese personaje. Pues esto hubiera mejorado esa tirada. Lo que vamos a hacer es agregarla justamente contra el gobernador. Contra el director económico. Y así tenemos que hacer... Vamos a ejecutarla así. Si en el futuro tiene que hacer alguna otra tirada. Que tenga ese apoyo. Luego ha salido una carta muy chula. Que es... Un boom en la población. Básicamente es una carta que nos permite obtener una especie de plus adicional de población. Aquí lo veis en la tirada. Un dado de 10 multiplicado por 100. Es el número de población que incrementa. Vamos a hacerlo. Coge. Seleccionamos nuestra región. Y la población incrementa en 5400 habitantes. Vamos a pasar el turno y lo vamos a dejar aquí. Vamos a ver en qué acaba la cosa. Por cierto, antes de darle. Lo que voy a hacer es construir... Que me he olvidado. Vamos a construir un edificio burocrático. Porque me he comprometido a incrementar el nivel administrativo. Entonces podemos construir, como veis, barracones. Un HQ mejorado. Y lo que quiero hacer es esto. Esto me permite construir un edificio burocrático. Que va a generar 50 puntos burocráticos. Que nos va a venir bien para todos los ministerios que tenemos ahora. Así que vamos a hacer esto. Tenemos los puntos suficientes para hacerlo. Y no creo que tardemos demasiado. Vale. Turnos sin incidencias. Sin combates. Hemos conseguido bastantes puntos burocráticos. Y hemos conseguido que los activos de investigación estén a dos niveles. Que es más grande o igual que los dos niveles que prometimos hace poco. Vale. Hemos completado la investigación de las carreteras asfaltadas. Genial. Dos nuevos... Dos nuevas cuartas. Y seguimos teniendo una situación un poco precaria a nivel económico. Y aquí veis que ahora la carretera permite alimentar bien a esas dos unidades. Y poder pasar a la ofensiva si así queremos. Ahora mismo para mejorar el tema económico lo que necesito es sobre todo capturar, por ejemplo, estas dos ciudades. La de Zulufer son 22.000. Y la de Rixivase, que era mía, que ha sido capturada, son 12.600. Esto me permitiría muchos ingresos. Lo que pasa es que aquí estas unidades no son suficientes como para atacar con éxito. Necesito algo más contundente. Y lo contundente lo tengo aquí arriba o aquí a la izquierda. Así que tengo que esperar. O viene que salga una nueva unidad de milicia. Que me permita hacer un refuerzo sobre esta posición. O construir, levantar algo. Pero no quiero levantar nada más porque esto, a nivel de créditos, voy mal. Bueno, voy a dejar esto aquí. Ya habéis visto que hemos pasado una situación donde estábamos un poco apurados. Vamos a poder ya empezar a construir carreteras. Ya tenemos producción de comida alta. Aunque observa que tampoco vamos muy, muy sobrados. Vamos a tener que construir seguramente alguna más. Hemos empezado a construir un edificio burocrático. Y, bueno, vamos muy bien de metal y bastante bien de puntos industriales. Ya empezamos a poder hacer cosas interesantes. Económicamente todavía vamos un poquito justos en lo que se dice a nivel de impuestos, de ingresos. Pero bueno, esto lo arreglaremos. Y a ver si con la expansión podemos ocupar todo este territorio y mejorar nuestra economía. Eso nos ayudará, sin duda. Salir de este atolladero. Estamos apretados por todas partes. Bueno, pues nada. Yo creo que con este vídeo habéis visto ahora sí como es un juego lento. Que requiere tener un poquito de paciencia. Y a mí eso personalmente me gusta mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!